El cadáver de un hombre que fue asesinado a balazos fue abandonado a la madrugada de este domingo frente a las instalaciones de la Cruz Roja Ciudades Hermanas, en esta ciudad de Culiacán. Las autoridades informaron que el fallecido era un hombre de entre 50 y 55 años de edad, de complexión regular, tez morena blanca, quien tenía la cabeza rapada y barba crecida. El sujeto vestía pantalón de mezclilla prelavado y una playera azul marino. El cuerpo fue encontrado en medio del cruce de la avenida Ciudades Hermanas y calle Alberto Einstein de la colonia Lomas de Guadalupe. Las autoridades aseguraron un casquillo de arma corta en el sitio.